Música Debajo de un botón tontón del señor Martín Tintín Había un ratón tontón muy muy chiquitín ten 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 Tan tan chiquitín tintín era aquel ratón tontón Y encontró Martín Tintín debajo de un botón tontón Música Es tan juguetón tontón el señor Martín Tintín Que guardó el ratón tontón en un calcetín tintín En un calcetín tintín vive aquel ratón tontón Que metió Martín Tintín en el muy juguetón tontón Música 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 Música